Me destapé a otro momento Y por rabises de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos guilletes de cien Ahora vivamos en su vida Tenemos otra perspectiva Busco en el buco, todos miran Las costas no usamos, los gustos no tiran Me destapé a otro momento Fumo y grabo a la suerte de los del Me quieren dar y no me pueden ver Yo no top five, ahora top tres Ahora que estamos en su vida Todos nos quieren en su vida Voy con CR, hoy nos miran Fumando queso, cheesy Ellos ratones, Mickey Están infectados de patiti Escucho su tema y me agarro, titi Mi vida es una curva, drifting Estoy como nuevo, lifting Antes de salir, airfitting Descruzo en la casa en 15 Muero en un escenario, en un harakiri Vestido de amiris Su futuro es negro, el color de mi gira Y si estoy concerro en el estudio Los temas se montan más grandes que un remix Hay a ver si la avisa, les decile Que estoy en la mía, juntando los miles Los giles que tiran, colpinen, que miren Que por estos lados los pibes la viven Mis olas de flow te dejan veinte metros Debajo del mar hablando con despina Con que se retire y vuelvan tantas veces A la musica le tienen que dar un giro Lo tengo en el Couch Rock Dealer Esta peli no la ven al cine Lo que hace en un año lo hago un fitness Mi hermano trajo mi cine Ya vamos abajo, ahora estamos en la cima Ropa de diseñador, hecha a mi medida Eso y con mi hermano, jugando en las grandes ligas Respen al dinero, se aterrizo en Argentina La moni me tiene despierta Ya no te envíe el invierno Dejo ese adoro desperto Si no de dinero no entiendo Bolo, guapí, grillo, guapiche Toto, fromprende, donde esta mi mujer Voy a beber otro Moet Voy a comprar un Mercedes-Benz Voy a gastar otro de 100 Voy a fumar en Calvin Klein Voy a pasarme el puto juego No me molesta ser primero Voy a comprar un bolso nuevo solo para guardar dinero Me destapé otro momento Dos rabistes de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos vientos de cien Ahora que estamos en su vida Tenemos otra perfectiva Busco en el grupo, todo mira La vista nos ama, lo que nos tira Me destapé otro momento Fumo y chamo en la suerte del hotel Te quieren dar y no me pueden ver Solo top five, ahora top tres Ahora que estamos en su vida Todos nos quieren en su vida Hoy González, hoy nos mira Fumando un queso Cheesy